Mi amor, yo vengo a visitarte Ya en ti te he traído esta flor Y el amor que siento es tan grande Me está rompiendo el corazón Y el amor que siento es tan grande Me está rompiendo el corazón ¿Para qué brindarte una estrella? Si allá no te va a hacer feliz Mejor yo te brindo la tierra Para estar cerquita de ti Mejor yo te brindo la tierra Para estar cerquita de ti Si en algo no me quieres creer Debes analizarlo con ganas Yo sé que tienes el poder Y el dueño el poder es quien manda Y el que manda, manda Así mande mal Y el que manda, manda Así mande mal Tú eres mi esperanza No me trates mal Tú eres mi esperanza No te cortes mal Y el que manda, manda Así mande mal Y el que manda, manda Ay, así mande mal Y el que manda, manda 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 Y el que manda Mi amor si a ti Dios te mando Pa' que te encontraras conmigo Hagamos como manda Dios Pa' que sea más grande este idilio Hagamos como manda Dios Pa' que sea más grande este idilio Mi amor que tienes el poder Mándame un poquito de cariño Tú sabes que siento también No le eches más piedra al camino Tú sabes que siento también No le eches más piedra al camino Sin algo no me quieres creer Debes analizarlo con ganas Yo sé que te tienes el poder Y el dueño del poder es quien manda Y el que manda, manda Así mande mal Y el que manda, manda Así mande mal Tú eres mi esperanza No te portes mal Tú eres mi esperanza Y el que manda, manda Así mande mal Así mande mal Y el que manda, manda Así mande mal Tú eres mi esperanza Tú eres mi esperanza Y el que manda, manda Tú eres mi esperanza Así mande mal Y el que manda, manda Así mande mal ¡Gracias!